Bienvenido gente a un nuevo episodio de la serie de Hack Quarantine en el canal. Hoy va a ser un episodio especial porque vamos a hacer una misión bonus, por así decirlo, un poquito rara y bastante especial, como digo, que ahora os la comentaré cuando leamos los emails, si es que tenemos emails, que efectivamente tenemos emails nuevos, tenemos un mensaje de Hombre Sabio, cartas de Digimon, no me importaría jugar, le dijimos nosotros, avísame cuando empieces, hay muchos trucos por cambiar, te avisaré. No le podemos decir nada, ya sabéis que esto va en relación al hilo sobre cartas de Digimon que Hombre Sabio nos comenta. Tenemos mensaje de Sanjuro, Mushashi 2, descubrí a este personaje en las películas de Señor Mifune, pero al parecer existió realmente. Bueno, pues ya sabéis que este Sanjuro nos va hablando sobre las películas de Mushashi, ¿no? Podemos decirle, de verdad, pensé que era ficción. Bueno, esta de momento no, la otra podemos decirle sí, es ambidiextro como yo. Bueno, no exactamente como yo, se está refiriendo aquí a su profesión, ¿no? Al doble hoja, me parece que se llamaba. Pues yo creo que le vamos a decir esta última, ¿no? Sí, vamos a decirle esta última. Luego tenemos mensaje de Mistral, me encantan. Entonces, las gominolas de chocolate, preguntando, no es como esas que solo están recubiertas, estas también tienen textura de la gominola con el sabor del chocolate, que menudo puto asco. Yo ya sabéis que lo he dicho por Twitter que soy, y os lo he comentado aquí otras veces, que a mí el chocolate me da super asco, ¿vale? Podemos decirle, ¿de verdad eso se puede comprar en supermercados? Bueno, de momento esta pregunta es un poquito tibia. La segunda, puntos suspensivos, no creo que eso esté bien. ¿Por qué no comes solo chocolate y gominolas normales? Vamos a decirle la primera, porque la segunda ya veis que es un poquito no ofensiva, pero sí que va un poco en contra de Mistral, ¿no? Y nosotros queremos darle coba. Siguiente mensaje. Trabajo en casa. Me traje trabajo administrativo a casa, pero todas estas llamadas de telemarketing mientras trabaja son muy molestas. Bueno, pues, no sabemos en qué trabaja Mistral, ¿vale? Sabemos que es su madre, pero no sabemos en qué trabaja. Haz como que no estás en casa o algo así. Pero por lo visto, pues, es administrativa de algún tipo, ¿no? Bueno, es su trabajo. Vamos a decirle esta última, porque no nos queremos meter tampoco con los de telemarketing, ¿vale? Que son gente que está trabajando. Y lo dicho, sabemos que Mistral es madre, que ha sido madre. Y al parecer, pues, bueno, trabajaba de administrativo en alguna empresa y se ha traído el trabajo a casa, ¿vale? Tercer mensaje. ¿Estás enamorado? Eh, chaval, seguramente estás ocupado jugando y estudiando, pero no te olvides de enamorarte. Amor, hace tanto. Bueno, pues, se supone que Mistral debería estar casada o tener pareja, ¿no? Porque se ha tenido un crío, ¿vale? Que estaba embarazada. No sé, pero da a entender este mensaje que no tiene pareja, ¿no? Bueno, pues no podemos responderle. Ahora os voy a enseñar un par de mensajes. Uno de Ryoko Terajima y otro de Black Rose, donde Ryoko nos invita a una mazmorra para que Kite vaya solo con ella y Black Rose nos invita a la misma mazmorra que Ryoko para que Kite vaya únicamente también con ella, ¿vale? Y bueno, esto es una misión especial que se activa bajo unas condiciones muy concretas que es llegar a un nivel de afinidad con Kite, de Black Rose y de Ryoko Terajima, concreto, ¿no? Cuando ambas llegan a un nivel determinado, que es muy alto, ¿vale? Pues entonces, ambas nos mandan este mensaje de email para que accedamos a una mazmorra especial donde, bueno, iremos viendo una serie de vídeos bastante graciosos en las que Ryoko y Black Rose se pelean por Kite, ¿no? También os tengo que decir que me parece que para que saltase esto definitivamente también había que hacer una misión con ambas chicas, ¿no? O sea, una misión. Irnos a una mazmorra con Kite, Black Rose y Ryoko Terajima, ¿vale? Yo al menos lo he activado así. No he encontrado tampoco información sobre esta misión bonus en ningún sitio, nada más que, bueno, que he encontrado la gente que ha puesto fotos y vídeos, pero nada en concreto de cómo activarla, ¿vale? Y os comento cómo la he activado yo, que lo he dicho, subiendo a un nivel bastante alto los niveles de amistad de ambas chicas y luego haciendo una misión con ellas, ¿vale? Si oís unos ruidos así como debatidas, es que está haciendo hoy un vientazo en Murcia que es flipante, ¿vale? Y se me está volando todo, el todo, todo. Bueno, pues aquí vemos la primera escena de vídeo. Ryoko se queja de que Black Rose está también aquí porque ella quería ir con Kite a solas, ¿vale? Como ya os he comentado. Y bueno, aquí Kite lo que pasa es que no se da cuenta de que ambas están por él, ¿vale? Y bueno, Ryoko que diga Black Rose también se molesta de que Ryoko haya venido porque tengamos en cuenta que ninguna de las dos es conocedora de que la otra, de que la contraria, ha invitado a Kite a esta misión, ¿vale? O sea, cada uno se piensa que Kite ha invitado a Ryoko o ha invitado a Black Rose porque, yo qué sé, porque le gusta o no sé, ¿vale? Entonces, esta misión lo que demuestra también es uno de esos clichés clásicos de, digamos, del lore japonés, ¿no? Por así decirlo. Un cliché japonés muy clásico que es el tema del chico que tiene enamoradas a dos chicas y que el propio chico no se da cuenta, porque es tonto, porque es inocente, no sé, tiene una leblina mental ahí que no puede con ella, de que las dos chicas están enamoradas de él y se están peleando por él, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer esta pazmorra completa, como siempre, activando todos los portales de enemigos, ¿vale? Y aquí únicamente nos vamos a echar el amuleto de velocidad y el RIP GEM, o como se llame, como se llama, el RIP GEM, sí, para tener el aumento de pH, porque los enemigos tampoco son muy para allá, ¿vale? Vamos a ver la primera escena de todas. Bueno, pues aquí lo que iremos viendo es que Ryoko y Blackroos van a estar enfrentadas por la atención de Kite y cada una va a querer ir por un camino, y entonces van a obligar al pobre Kite a que se decante por el camino de cada una, ¿no? Es como decir, Kite, hazme caso a mí, ¿vale? Y aquí el pobre Kite, pues ya os digo, está en la tesitura de elegir uno de los dos caminos. Queda exactamente igual en el camino que elijamos, porque no va a suponer nada. ¿Vale? Además, vamos a hacer los dos caminos, o sea que vamos a darle alegría a las dos. ¿Vale, gente? Así que nada, esta misión, como os digo, está muy graciosa, y además oculta un easter egg, ¿vale? Un easter egg, que no os voy a comentar aquí, no os voy a desvelar, porque me lo guardo para el segundo vídeo de 30 secretos y curiosidades, ya sabéis que estoy haciendo de la saga Hack, ¿no? De los cuatro primeros juegos, que de nuevo os recuerdo que hice un primero, bueno, hicimos mi hermano y yo, un primer vídeo de 30 secretos y curiosidades, y ahora estamos preparando el segundo con otras 30 curiosidades más. Y bueno, si se tercia, pues ya, pues iremos preparando también incluso a lo mejor un tercero, ¿no? Sobre los cuatro primeros juegos. Pero bueno, eso ya, ese ya no está tan seguro, pero el segundo lo tenemos ya casi terminado, ¿vale? Y en un par de semanas, como dije por Twitter, pues ya os lo dejaremos subido por aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar con el portal que queda en este piso. Y lo he dicho, gente, si oís ruidos así como de golpes o batidas o lo que sea, es que lo he dicho. Tengo todas las pisiones bajadas y tal, que ya sabéis que suelo bajar las pisiones para que no haya ruido del parque de al lado de mi casa. Pero hoy está haciendo un viento infernal y me está moviendo el toldo, me está moviendo las pisiones y me está moviendo todo, ¿vale? Están pegando aquí unos leñazos. Que yo no sé si el micro lo captará, porque a veces os lo he dicho muchas veces, que... Oye, que está gritando aquí un crío, si oís algo así de raro, no estoy estrangulando a nadie, ¿vale? Y luego, al editar el vídeo, pues me he dado cuenta de que no se oye nada, ¿no? Bueno, si el micro lo capta, ya sabéis que esos golpetazos, no es que esté yo matando a nadie, ¿vale? Simplemente es por eso. Bueno, pues al comienzo de cada piso vamos a tener una misión... Bueno, una misión, perdón. Un vídeo de estos de Ryoko y de Black Rose, ¿vale? Aquí tenemos el siguiente. Bueno, pues Ryoko dice que el camino por la izquierda es más corto. Y Black Rose insiste en que el de la derecha es mejor. Bueno, pues como veis, Kite es tonto, no se quiere dar cuenta o se da cuenta y lo disimula, ¿vale? Pero bueno, aquí se da la situación de que las dos están enamoradas de Kite. Las dos quieren que le preste atención a cada una, pero Kite, pues lo dicho, o se hace el tonto, o no quiere saberlo, o yo qué sé, ¿no? Bueno, como veis, nos han cambiado los ataques físicos, ¿de acuerdo? Que tenemos más variedad. Solamente tenemos ahora un ataque de peonza de elemento fuego. Como digo, un combo de madera bastante bueno, de elemento madera, pero individual. Y otro combo individual, de menos nivel, de elemento oscuridad. Por cierto, si os preguntáis por qué me sé esta misión, es porque antes de... Vamos a ver, yo estaba farmeando, ¿no? Antes de ponerme a grabar el vídeo. Y concretamente estaba haciendo lo que os he comentado, ¿no? Una misión con Black Rose y con Ryoko Terajima, ¿no? Una misión, no. Estaba haciendo una mazmorra de nivel alto, ¿no? De nivel 95-94. Total, que he recibido los correos, y yo los correos los suelo... No los suelo ver, ¿no? A veces sí, pero normalmente me los suelo reservar para leerlos con vosotros en los vídeos, ¿no? Lo único que he hecho ha sido meterme en la carpeta de correo y mirar los correos que había recibido, simplemente por curiosidad, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que había recibido uno de Ryoko y otro de Black Rose, ¿no? Con una... Digamos, con un tema parecido. Y entonces, pues, me ha dado por abrirlos. ¿De acuerdo? Y entonces me he fijado que era una misión bonus, bueno, una misión especial, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, antes de grabar el vídeo, me he hecho la misión para ver qué era, ¿no? Porque tenía mucha curiosidad. Y no sabía que me iba a encontrar tampoco. Y tampoco sabía si tenía... O sea, si era una misión de estas que necesitas virus, ¿vale? Y, pues, si acaso, para conseguirlos antes de grabar, no voy a hacer que me pase lo de siempre. Que me meto a una misión y tengo que conseguir X virus y no tengo ninguno. Y luego me tiro tres horas consiguiendo virus. Y luego tengo que grabar otra vez la mitad del vídeo para solaparlo y todo eso. Y eso es muy pesado, ¿vale? Y, pues, por eso me había hecho primero la misión para ver qué era, ¿no? Y lo he dicho, para ver si tenía virus o qué. Y entonces, pues, por eso os estoy comentando con tanta precisión lo que ocurre en cada episodio y lo que ocurre dentro de esta misión, ¿no? No es porque yo me la haya spoileado en YouTube o algo por el estilo, ¿no? Es porque me la acabo de hacer hace unas horas. Al principio quería subir esta misión como un vídeo independiente al canal, ¿no? Pero luego he pensado que me parece una tontería, ¿no? Porque, total, o sea, al final es una misión normal, es escenas de vídeo normales, ¿no? Y además se puede solapar o se puede continuar con otra misión más que ya os he dicho que vamos a hacer una de las misiones de estas que nos dieron los NPCs de los suburbios. Que ya sabéis que necesitaban muchos virus y, bueno, pues he ido recolectando esta mañana, ¿vale? Que esto es sábado. Este vídeo se subirá más o menos por las 10 o así cuando termine de renderizarse y de subirse. Y lo he dicho, haremos esta misión y otra más. Que yo creo que con eso durará el vídeo más o menos 50 y pico minutos, ¿eh? Porque las misiones estas de los NPCs estos son bastante largas. Que de eso sí que me acuerdo. Bueno, como veis ahora tenemos armas bastante altas, ¿eh? En el farmeo me han tocado espadas de nivel 92, 85, unas dagas dobles de nivel 99 que, como veis, las tiene kit equipadas. Y lo he dicho, Blagros también tiene el equipamiento renovado, al menos el arma, ¿vale? Eh, Ryoko Terashima también tiene un hacha, perdón, de nivel 80 y pico. Me parece que tiene el 80 y pico, sí. Y luego Balmond, pues también le he cambiado el equipamiento. Le he puesto una espada de nivel también alto, de nivel 85. Vale, y bueno, pues esto lo he conseguido, lo he dicho, en las mazmorras estas de nivel 85. En el fondo de las mazmorras, en el último piso, hay unos enemigos que nos dan 200 puntos de experiencia si los matamos de 200 a 300. Dependiendo del nivel que tengamos. Y pues, aleatoriamente, me tiraba el equipamiento putre, ¿vale? Pero insistiendo en la absorción de datos, pues me han acabado tropeando, digamos, estas armas tan overs, ¿no? O sea, de nivel 99. Yo creo que en mi vida, en las veces que he jugado hack, me ha tocado nunca un arma de nivel 99, ¿no? A mí siempre he ido con armas de nivel 70, 80, pero 90 y pico nunca. Y 99 ya justos, yo no creía ni que existiesen, ¿vale? Así que nada, bajamos al siguiente piso, vamos a usar las feradadas. Ya sabéis que no vamos a usar las sangres porque no nos hacen falta en esta misión. Bueno, escena de vídeo otra vez. Bueno, pues Ryo consiste de nuevo que es por aquí. Blackroos, lo mismo. Bueno, y aquí, pues lo he dicho. No sabemos si Kit es tonto, si es un pánfilo, si, como digo, tiene una neblina mental que no le deja ver o pensar. ¿Vale? Pero esto es súper evidente que las dos están pilladas por él y que el pobre Kit no se da cuenta, ¿vale? Está en su nube, o yo qué sé, ¿vale? Y aquí las pobres chavalas dicen, coño, no se lo dicen directamente, pero la indirecta es muy evidente, ¿no? Coño, Kit, decidete ya que las dos estamos ahí por ti y tú no respondes, ¿no? Bueno, gente, una cosa que también tengo que deciros es que os comenté hace unos días que había puesto en público los vídeos de Grandia 2, ¿vale? Y me equivoqué. Los tenía en privado. Así que ayer, viernes, sí que los puse finalmente en público, ¿vale? Y dejé la lista de reproducción por el canal de Twitter. De todas formas, si os veis a la lista de reproducción, ¿vale? Del canal, tenéis en la primera la serie de Grandia 2, ¿vale? Que en los próximos días voy a empezar otra vez a subir vídeos. Ya sabéis que nos quedamos por el cuarto, ¿vale? Y bueno, pues esta misma noche, sábado o mañana, voy a ver si grabo un capítulo. Lo dejo ya grabado, ¿vale? Y ya pues el domingo o el lunes lo subimos o lo grabaré el domingo o cuando pueda, ¿no? Que también tengo que hacer mis cosillas, ¿vale? Y no sé si me va a dar tiempo. Yo lo digo siempre, pero luego a lo mejor no lo subo al día siguiente o lo subo el lunes o el martes, ¿vale? Cuando pueda, pero quiero que os quede claro que tengo la intención de empezar también ya con la serie de Grandia 2, ¿vale? Y luego cuando terminemos Half-40, pues ya veremos si aparte de la serie de Grandia 2 comenzamos la serie de Skies of Arcadia o la de Shadow Hearts, ¿vale? O nos quedamos simplemente con la de Grandeador, ya veremos, ya veremos, ¿vale? Que yo me libera mucho, que quiero también si puedo terminar para la semana que viene un vídeo especial de Tales of, que os dije ya por Twitter hace un par de semanitas, ¿vale? Que lo tengo ahí a puntito de terminar y bueno, pues me interesa bastante acabarlo. Pero entre el trabajo, la vida diaria y bueno, pues los vídeos que os grabamos por algunas tardes, ¿vale? Pues todavía no he tenido tiempo de terminarlo. Me quedan un par de cosillas por finiquitar y luego ya pues evitar el vídeo y ya pues subirlo, ¿no? Pero claro, ese, digamos ese pequeño poco que me queda pues me llevaría dos días, ¿no? Dos tardes. Y claro, estos últimos días, estas últimas semanas no he tenido tiempo para hacerlo, ¿vale? A ver si esta semana que viene, como digo, pues le puedo echar el último empuje y ya pues a ver si para el fin de semana, bueno, yo creo que sí, para el fin de semana que viene yo creo que ya lo podré tener terminado y os lo podré dejar por aquí. No os prometo nada porque ya os digo, esta semana estoy muy ocupado. La semana que viene pinta que va a ser parecido, ¿vale? Y no sé si voy a tener el tiempo. Si lo tengo, que no lo sé, ya os digo que yo no prometo nada, pues os lo dejaré por aquí. Además, me parece que la semana que viene ya, el día 21 es semana santa, ¿no? Me parece. Que bueno, yo vacaciones no tengo porque digamos que yo tengo un trabajo, bueno, tengo un negocio, ¿vale? Y claro, los negocios, ser autónomo te riges por ti mismo, ¿vale? No por horarios, ni de empresas, ni nada por el estilo. Yo tengo que estar ahí al pie del cañón siempre. Y vacaciones, ya sabéis, que me parece que os lo he dicho en alguna otra ocasión, no tengo ni en verano, ni en navidad, ni en ningún sitio, ¿vale? Si acaso algún día libre, bueno, si algún día libre, pues mira, pero vacaciones no hay aquí. Bueno, pues ahora me estoy liando a hacer absorciones de datos para conseguir virus, ¿vale? Que me he visto ya súper apurado, de que no tenía ningún virus para abrir las puertas y ahora, más que en conseguir armas, que ya las tengo bien equipado al equipo ya, pues me estoy centrando más en conseguir virus, ¿eh? Si os dais cuenta, estoy más centrado en hacer absorción de datos normal, que se supone, bueno, esto se supone, esto no lo tengo yo investigado, ¿vale? Pero bueno, creo que a base de la experiencia es la conclusión que he sacado, de que la absorción de datos normal favorece más la obtención de virus y la absorción esta de 2320 o como se llame, nunca me acuerdo cuál es la cifra, favorece más, como es evidente y lo dice en la descripción, la aparición de objetos raros, ¿vale? O de equipamiento. Pero claro, al favorecer eso nos quedamos sin virus, ¿vale? Por la experiencia que yo he tenido al usar una u otra absorción. Entonces ahora me estoy centrando más, como os digo, en hacer la absorción normal para poder sacar los virus, que ya sabéis que tenemos dos o tres misiones más de estas de... que son importantes, ¿vale? De los NPCs de los suburbios, que las tres piden por huevos, las dos o tres que quedan, bueno, las dos o tres, no, perdón, las tres o cuatro, ¿vale? Que yo estaba contando que hayamos hecho ya una y no hemos hecho ninguna. Que la vamos a hacer a continuación, ¿vale? Pues estas piden, como es evidente, todas virus, ¿vale? Y bastantes virus, con lo cual, por narices tenía que farmear, ¿vale? Y estoy ahora obcecado en eso. Bueno, pues tenemos aquí una escena de vídeo dedicada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues lo mismo. Cada una quiere por un sitio. Bueno, esto es lo que os he comentado, ¿no? Kitten no les ha dicho que las dos le han invitado, ¿no? Ahora se lo dice. Bueno, Kitten está en una tesitura jodida, ¿eh? Yo nunca he estado en esa tesitura, pero eso es muy jodido, ¿eh? Porque las dos son amigas y, claro, si escoges a una, con la otra quedas mal. Y si escoges a la otra, con la anterior quedas peor, o sea que... Pero lo que os comento, yo no sé si Kitten de verdad está espabilado y sabe lo que ocurre aquí Y se hacen ingenuo O por el contrario, como os digo, es tonto, ¿vale? Y no se da cuenta. Porque esto yo creo que es muy evidente. O sea, quien lo vea Cae al momento de que aquí hay gato encerrado, ¿no? Bueno, pero nos han dejado ahora a solas, ¿vale? Nos hemos quedado solos por no elegir. Y nada, pues aquí vamos a recorrer las habitaciones para ver si hay algo especial Por el lado de Ryoko, ¿vale? Porque ahora estamos yendo por el lado de Black Rose. Y nada, iremos a coger el tesoro del botín, ¿vale? Que yo no lo he cogido en la partida que he echado antes. Así que no sé qué va a dropear. Imagino que algo raro o algo diferente. Porque como digo, esta es una mazmorra especial, ¿no? Que hay que cumplir unas ciertas condiciones para que esto se active. Que por cierto me sorprende... Bueno, no me sorprende, pero tengo que decir que he encontrado Y siempre he encontrado muy poquita información sobre los cuatro primeros juegos de hack. Hay más información sobre los juegos de hack-gu que sobre los primeros juegos de hack. Y eso, lo extraño es que los cuatro primeros están en español. Y los... Nos han dado, por cierto, el comillo del sol, ¿vale? Y las películas que imagino que serán de la mazmorra. Y lo que os comentaba, me extraña porque los cuatro primeros juegos de hack Son en español. O sea, llegaron a... Imagino que a América del Sur. Los países latinos, ¿vale? Llegarían a español, imagino. Y aquí en España, pues llegó evidentemente en castellano. Y me sorprende muchísimo que debido a eso No haya casi información sobre los cuatro primeros juegos de hack, como os comento. Y sí que haya mucha más información sobre los hack-gu, ¿vale? Que no llegaron a España. Aquí a España no se les oyó. Bueno, me parece que tampoco llegaron en general a Europa, ¿vale? Y a América solamente llegaron en inglés. O sea, que la América Latina se lo tuvo que comer en inglés. Y me extraña por eso que haya tanta información de hack-gu Y no haya de hack. O sea, de los cuatro primeros juegos de hack que estaban en español. Eso ha sido una pequeña curiosidad, un pequeño dato que, no sé, Que me ha sorprendido siempre mucho, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí a Balmung. Vamos a darle a Black Rose la espada esta que hemos sacado. Colmillo del sol. Colmillo sol, perdón. Que, bueno, por cierto, la que yo le di tiene más nivel, ¿no? Pero se la vamos a poner para ver qué tiene. O sea, para ver qué tiene, para ver cómo es. ¿De acuerdo? El colmillo sol. Ah, aquí está. Como veis le baja los stats. Alguno simplemente para verla. Ahí la estáis viendo, ¿vale? Es una skin que ya he visto varias veces. Así que nada, vamos a ponerle la Tsumugari. Me parece que era. Sí, Tsumugari que está en nivel 98. Y se la dejamos puesta que aunque no sea rara, pues, Nos da mucho más ataque que la otra, ¿vale? Bueno, me parece que ataque no. Ataque me parece que tiene en el mismo, pero esta espada da más stats, ¿vale? Así que nada, vamos a almacenar, vamos a vender. Y como os he comentado antes, vamos a hacer una de las misiones de los NPCs de los suburbios, ¿vale? En concreto la de un NPC que me parece que se llama Jim. ¿Vale? Que me recuerda a un colega de Twitter que se llama Jim Kisaragi, que también tiene un canal de YouTube. Que me parece que salen recomendados de aquí de mi canal, ¿vale? A la derecha abajo. Bueno, vamos a vender. La espada de Saturno me la voy a quedar para ver si la voy subiendo en... En... En los pozos, ¿no? En los manantiales. Más que nada para aumentar el nivel de manantial. Bueno, el nivel de usos, ¿no? La cantidad de usos para que luego en el libro de Ryu se vayan desbloqueando cosillas que... Los he abierto y me he dado cuenta de lo que me falta, ¿vale? Y entre lo que me falta, pues me queda por completar el número de usos de los manantiales. Tanto del anciano como el del monseo, me parece que se llama. Bueno, pues como veis, y como me parece que ya os he enseñado en otro vídeo, piden un montonazo de virus, ¿eh? Algunos no demasiado difíciles como los A, pero veis que piden K, piden I, que son virus de ahora, ¿vale? De este nuevo servidor. Y claro, conseguirlos ya veis que no es fácil, ¿eh? Y ya os comento que cuesta sobre todo a los enemigos grandes y medianos, cuesta mogollón que dropeen los virus, ¿eh? Se supone que estas mazmorras, por el recuerdo que yo tengo, son bastante largas, ¿eh? Difíciles no sé, pero largas un rato. Bueno, pues hemos aparecido en una de esas mazmorras, que ya sabéis que son de madera, que el campo exterior se convierte en una especie de mazmorra, ¿no? Como, digamos, simulando una selva, ¿vale? Frondosa, que hay unos cambios predefinidos y que tienes que pasar por ahí por narices. De nuevo aquí simplemente vamos a echarnos el amuleto de velocidad y el ripgean, ¿vale? Porque la mazmorra no es de demasiado nivel y no creo que nos haga falta potenciarnos con las sangres. Y así no perdemos el tiempo. Bueno, con arcoiris, que ya sabéis que son estos pavos reales que dan un posaco tremendo, que bueno, que la magia les afecta, ¿vale? Tienen resistencia a la magia. Y el físico, pues, les hace muy poquito. Tienen una evasión muy alta y la mayoría de golpes físicos fallan, ¿vale? Acordaos que hemos perdido el conjuro de tierra, que era el que le dolía al elemento madera, a este en concreto. Así que ahora tenemos que tirar a base de conjuros normales, ¿no? Bueno, de normales no, de un tipo que no le duele. Bueno, pues hemos conseguido un núcleo de virus L. Vamos a ir a coger el manantial, como os digo, a darle uso. Aunque no nos sube el arma, pues lo vamos a pillar, ¿vale? Para contabilizar, como os digo, en los libros de río. Que tengo un poquito abandonado el tema de los manantiales. Ya sabéis que los últimos vídeos no los hemos llegado a usar, nos hemos pasado olímpicamente de ello. Vale, y voy a echar un trago ahora, que puedo. Perdón por el ruido de la botella. Voy a echar un trago de agua. Bueno, voy a echar un trago de agua. Vale, pues no nos ha podido subir la espada. Porque, bueno, lo que tengo entendido también, que tampoco lo he investigado demasiado. Es que el... Me parece que este es Monsieur, ¿vale? No he leído bien. La gotita azul no tiene tanta fuerza para subir armas de nivel alto como la gotita roja, que me parece que se llama anciano. Vale, que sí que puede subir los armas de nivel bastante alto. Perdón. Bueno, pues nos dirigimos ya hacia la mazmorra. Llevamos ya, me parece que 28 o 29 minutos de vídeo. Que no está mal. Vamos a ver a cuánto se queda. Bueno, ¿qué es esto? Oh, nos ha aparecido un enemigo que se llama BBBBB. Y esto, para quien no lo pille, es una referencia a Haxin, ¿vale? Porque el guardián que tiene su casa, el protagonista de Haxin, digamos que es este, ¿no? Que es el que le llaman el guardián, si no recuerdo mal. Que digamos que tiene un brazalete que se supone que es el brazalete del crepúsculo, como el de Kite. Dentro de las bolitas, ¿vale? Y, bueno, pues tiene el poder de hacer absorción de datos y todo. ¿Vale? Nos ha soltado vino viejo de hacer una absorción de estas buenas. Yo no sé si este bicho soltará algo mejor. De todas formas, imagino que este bicho estará aquí, aunque... Aunque luego volvamos en la mazmorra. O sea, después de ello grabar, venir otra vez aquí, imagino que estará, ¿no? Como veis, pega bastante fuerte, ¿eh? Nos ha petado ya Balmum. Bueno, ¿qué es esto? Nos ha dado 170, 130 y 200 y pico puntos de experiencia. Que barbaridad, ¿eh? Y eso que es un enemigo degradado. Imaginaos si nos petamos al bicho entero, ¿vale? O sea, sin degradarlo. A ver cuánto nos da. Bueno, pues otra vez otro colarco iris de estos. Imagino que a lo largo de la mazmorra nos irán tocando... Bueno, o a lo mejor, ¿no? A lo mejor este es un enemigo especial. Pero es que me parece muy raro que nos haya salido aquí. Bueno, ahora lo comprobaremos cuando nos entremos en la mazmorra. Y ya sabéis que la vamos a hacer enterita. Va, me he equivocado y usaba esfera de hadas cuando no tenía. Es que lo malo que tiene jugar en la PlayStation 2 original... Bueno, lo malo. Pues ya sabéis que yo este juego no lo estoy estimulando. Lo estoy jugando en original, ¿vale? Con mi disco de mi juego comprado hace ya muchísimos años. En una PS2 Agua que funciona perfectamente. Pero estoy usando un mando original. De estos rojos transparentes. Que me parece que los he puesto por Twitter alguna que otra vez. Y de vez en cuando falla un poco el control, ¿no? Le das y no sé si será por el polvo que se ha metido dentro de las ranuras. O algo que a veces me falla un poco el... Tengo que apretar más de lo debido para que funcione el mando, ¿no? Por eso estaba pensando que si hacemos series de Shadow Hearts y todo esto, a lo mejor no lo hacemos en la consola original, ¿vale? Sino que a lo mejor lo hacemos emulado, ¿vale? Que tengo los emuladores de PS2. Tengo los discos que se pueden meter perfectamente en el ordenador y me los reproduce el emulador. O me bajo la ISO de cualquier página de esta. Y lo jugamos, ya os digo, en ordenador. Me lo estoy cuestionando, ¿eh? No sé si al final lo haré. O si lo jugaremos en la consola original. Ya veremos, ¿no? En el Skies of Arcadia Legends sí que lo tengo claro que... O sea, cuando hagamos la serie lo vamos a hacer en emulador porque se ve muchísimo mejor. He pillado una versión que está remasterizada, ¿vale? Y que está bastante afinada en cuanto a todo. Remasterizado en sonido, en imagen y... Y también pulido el tema de los bordes y todo esto. Y esa sí que la jugaremos en emulada, ¿vale? Bueno, por eso tocamos otra vez aquí el... El guardián de Haxing, ¿vale? De Chukasa. Lo que al final viene a confirmarnos que... Que este bicho va a salir a lo largo de la mazmorra, ¿vale? Lo cual está genial, ¿no? Porque nos da un buen trazo de puntos de experiencia. Y a lo mejor nos puede... Nos puede dropear algo interesante. Y ya sabéis que de momento simplemente nos ha dropeado el vino viejo este. Vamos a hacer la absorción esta 21-28 otra vez. Que según he leído, por cierto, no es canon. No entiendo por qué no es canon. Bueno, por eso nos ha dropeado otra vez vino viejo. Esto a lo mejor es probabilidad. Como ya sabéis que siempre es probabilidad, ¿vale? Así que a ver si nos encontramos con más y vamos explorando y tal. Lo que os decía. He leído en la wiki. No sé en base a qué. Se basa ese texto que he encontrado. De que la absorción 21-28 y el arco de absorción 21-28. Esas dos habilidades de kit. No son canon en la saga. No entiendo el por qué. Se sobreentiende que es porque... Digamos que se ha inventado para el juego, ¿no? O eso es lo que da a entender el artículo. No te lo dice directamente, pero te da a entender que son dos habilidades que se han inventado para el juego. Y que no son canon. No sé si porque no aparecen en el resto de obras de hack. En los mangas, en las novelas, en otros juegos o no sé. Os lo digo como detallito, ¿no? Si me veis un poquito congestionados porque estoy con la alergia, ¿vale? Y estoy con la nariz taponadísima parte de que tengo polipos nasales. Que no sé si lo había dicho ya en alguna que otra ocasión, ¿vale? Y esto para mí, pues, la alergia sumada a los polipos nasales y todo esto, pues me hace que no pueda respirar, ¿vale? Y estoy así muy congestionado. Y estoy que no puedo con mi alma. Soy un pupas, como me dijeron ya. Bueno, pues bajamos al siguiente nivel. A ver si nos encontramos a otro bicho de estos. Bueno, pues creo que es la primera vez que nos encontramos a un bicho de estos. De tipo oscuro, ¿eh? Eh, ya sabéis que este bicho normalmente nos lo hemos encontrado de elemento electricidad o sin elemento, ¿eh? Y es la primera vez, creo yo, que nos lo hemos encontrado de elemento oscuridad. Bueno, por el momento solamente veo dos puntos más de invocación de enemigos. Hemos vuelto ahí atrás para que nos hemos dejado un huevo. Vale, que es que el tema de los huevos, como hace ruido cuando quieren y a veces no se ven de lo rápido que vamos. Y claro, no salen en el mapa, pues a veces me doy cuenta en el último momento cuando he entrado a una puerta y tengo que voler para atrás para cogerlos, ¿no? Que bueno, que al final ya os comenté que no sé para qué los cojo. Y total, ya tenemos el tope de bonificación por coger comida de grunti en los libros de Ryu. Y bueno, nos quedan por hacer algún que otro grunti, pero yo creo que ya tenemos comida suficiente almacenada para... Solo tengo 99 de algunas comidas, ¿vale? De algunos alimentos grunti. Y yo creo que ya tengo suficiente material, o sea, alimento, para poder hacer los gruntis que me quedan, ¿no? Para completar el libro de Ryu y todo esto. Aunque me parece que para tener el libro de Ryu dedicado a los gruntis a tope hay que hacer varios de cada tipo, ¿vale? O sea que, no sé. Ya lo miraré y si eso, pues nada. Me habrá salido rentable conseguir la comida, ¿no? Aunque ahora parece que no la necesito. Bueno, pues lo guay de esta vez, Nora, es que nos están tocando virus en las salas estas que están vacías. Ya habéis visto que hay virus. Con lo cual yo es súper agradecido porque ya veis que últimamente casi todo tiene hackeo de puerta. Y necesitamos un montonazo de virus más que el respirar, ¿eh? Nos ha tocado un virus G, que me parece que eran los que dropeaban los enemigos pequeños en el servidor anterior. Bueno, pues dos portales más y ya accedemos al sótano 3. Que a saber si esto tiene más de 3, 4 o 5 sótanos. Que ya os digo que yo quiero recordar que sí que tenía bastantes pisos, ¿eh? Porque de estas misiones me acuerdo muchísimo porque ya os comenté en la episodio anterior y en el otro. Que eran muy pesadas, ¿vale? Eran súper pesadas. Y sobre todo el tema de los virus, ¿no? Pero ya os digo, el tema de... No de pesadas por dificultad, sino pesadas por la longitud que tenían, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que me sale bien conservar las dagas estas del elemento rayo, ¿eh? Y también las del elemento fuego, que las tengo ahí por si acaso necesito un conjuro de invocación de fuego. Ya sabéis que esas nos las dan. Que nunca está de más guardarlas. Bueno, pues nos ha tocado otro guardián de estos, ¿vale? Vamos a ver si no le absorbemos los datos y nos lo petamos directamente a ver cuánta experiencia nos da, ¿vale? Que a lo mejor compensa no absorber datos. Vale, ya lo hemos petado. A ver cuánto tira. Y esto nos ha dado un punto de experiencia. Digamos la más rara. Pues ahora sabemos que hay que absorberle siempre los datos. Sí o sí, ¿eh? Porque si no nos quedamos sin objeto de absorción y nos quedamos también sin... Sin... Sin bonificación de experiencia, ¿no? Esto es muy raro. Es la primera vez que me ocurre, ¿no? Que dé más experiencia el enemigo degradado que el enemigo original. La primera vez, ¿eh? Súper raro. Bueno, pues este piso tampoco parece muy grande. Solamente hay tres portales de invocación de momento. Ahí abajo vemos la salida. Como veis, no nos está haciendo falta... Bueno, mejor dicho. No nos ha hecho falta usar las sangres, ¿eh? Estos enemigos no son muy para allá. Son de nivel bajito. Bueno, bajo. 80 y pico, ¿vale? Pero nosotros estamos en 95, me parece. O 94. ¿Vale? Y ya habéis visto que... Que aparte con el equipamiento que tenemos, pues no nos ha hecho falta. Ni nos hace falta. Así no perdemos tiempo tampoco en echar las sangres y todo eso. Que se lleva su minutillo, ¿vale? El gustazo que da en eliminar enemigos con las invocaciones estas, ¿eh? Y sobre todo si tiene daño elemental. O sea, si... Si el enemigo tiene debilidad elemental contra el elemento que le tiramos, eso ya... Da un gustazo verlo. 1868 le quitamos con la invocación, ¿eh? Vamos a absorber más que nada para ver si toca el virus, ¿eh? Bueno, nos ha tirado tigre y dragón, que se supone que son dos dagas. Por el nombre, efectivamente. De nivel 57 que no nos sirven para nada, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner el último punto de invocación del enemigo y ya pasamos al sótano 4. Por cierto, gente, estoy pensando en... Bueno, estoy pensándolo. Estoy viendo a ver cómo hago directos con el PC, ¿vale? Que ya me lo habéis comentado por... Bueno, ha sido un usuario en concreto el que me ha... El que me ha pedido, me ha recomendado que... Que a ver si hago directos, ¿no? Que sería interesante. Y la verdad es que llevo tiempo queriendo hacer. Me parece que ya os lo he comentado en algún otro episodio también. Y estoy investigando cómo hacer el tema del directo en el ordenador, ¿vale? Porque creo que ya os lo he dicho alguna otra vez, ¿vale? Sé que me repito a veces, pero me disculpáis, ¿eh? Pero lo quiero dejar claro. Para hacer directos desde PS4 es muy fácil porque la propia plataforma te lo deja, ¿no? Tú enchufas, digamos, el SharePlay para hacer el directo. Registras tu cuenta de YouTube. Y, bueno, pones tus especificaciones y todo esto. Emites y ya está, ¿no? Y se va emitiendo en tu canal de YouTube. Pero para hacerlo desde el ordenador, según he estado leyendo en... Bueno, en los apartados que tiene YouTube. Pues se necesita una especie como de software, ¿vale? Un programa. Que yo todavía no me he bajado. Pero, bueno, se supone que hay que configurarlo, trastear con él. Y también he visto que, bueno, que hay algunos youtubers que hacen directos muy chulos. Con el tema de la interfaz, ¿no? Que puedes poner el... Digamos, los comentarios así adornados por un sitio y todo esto. Y marco y tal y cual, ¿no? Y, bueno, pues eso me interesa porque ya sabéis que... Que a mi hermano y a mí nos gusta mucho esto de la edición gráfica. No es que seamos expertos, ¿vale? Pero nos gusta mucho. Ya habéis visto que en las series y en los vídeos de curiosidades y los reportajes y todo esto... Ponemos marcos, ¿no? Y, bueno, pues estaría gracioso hacer un directo, ¿vale? Aquí en el ordenador de lo que fuese. Ya fuese de un juego retro, una partida retro a lo que fuese. De Mega Drive, de Super Race o de lo que fuese, ¿vale? O, yo que sé, o subir una serie haciendo directos o lo que sea, ¿vale? El vídeo que sea, pues poner el chat adornado y, bueno, pues un marco chulo y todo esto, ¿no? Y os digo, para hacer eso, pues hay que... Bueno, tengo que investigar a ver cómo funciona el tema del programa este y tal y cual, ¿no? Y como todavía no he tenido tiempo para ponerme a ello, Y os he dicho que he estado muy ocupado, ¿vale? Pues, me estoy demorando un poquito la cosa, Pero a ver si le echo ahí ganas una tarde y me empapo a ver de cómo se hace eso, ¿vale? O le pregunto a cualquier compañero de estos de Twitter, que también lo hace de vez en cuando. Y ya lo he visto yo cómo lo hacen, ¿vale? Y que me explique un poquitín a ver cómo funciona. Y, bueno, pues a ver si algún día cercano, pues os subimos un directo, ¿vale? Eso sí, no esperéis que en el directo enseñe mi cara porque... Yo os lo he dicho varias veces que yo la cara no la quiero enseñar. Porque trabajo de cara al público y tampoco quiero que me conozcan, ¿eh? Yo prefiero que la gente no me conozca. Que tampoco hace falta enseñar la cara para hacer un buen vídeo ni para que la gente se divierta. Porque al final lo que hace es, mostrando tu cara, es personalizar el canal en ti, ¿vale? Y yo eso lo quiero. Yo quiero que aquí os tendréis en el contenido, en los vídeos y tampoco quiero que se me haga el jefe, ¿vale? Podría hacer como hacen algunos youtubers que se ponen una máscara o un gorro o lo que fuese para que no se les vea. Pero yo prefiero que no se vea nada de mí, ¿vale? Que no se me vea la cara ni se me vea nada. Yo creo que con mi voz, ¿vale? Que ya está narrando lo que veis o comentando lo que veis. Yo creo que sobra y basta. Tampoco creo que haga falta enseñar la cara para que el vídeo en sí, ¿no? Del canal, tenga éxito, ¿no? Sé que hay gente que utiliza su cuerpo como reclamo. Sobre todo las chicas. Y esto no creo que sea sexista diciendo esto. Ni machista, sino que hay gente que lo hace. Y yo no lo critico. Cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, con su imagen y con su cara, ¿vale? Yo esto no lo critico. Pero ya os comento que yo no soy partidario de hacer eso. Y a la gente que haga lo que quiera. Pero yo prefiero tirar de mi voz y la cara no quiero que se vea. Ya he dicho otros motivos, por lo que no quiero. Lo digo por si había gente que se pensaba que porque fuese a hacer algún directo. Iba a poner ahí un cuadradito con mi cara. Y no. Yo lo siento, pero hasta esos niveles todavía no he llegado. No os digo que en el futuro a lo mejor en algún especial o algo. Pues os pueda enseñar, me grabé yo a mí mismo o algo, ¿vale? Pero de normal, eso ya os digo yo que no va a pasar, ¿eh? Que también os digo una cosa. Eso facilitaría muchísimo algún otro vídeo de noticias o de reportaje. De comentar alguna noticia o algún hecho del mundo de los videojuegos. Porque al fin y al cabo, mucha gente lo que hace es eso, ¿no? Se graba a sí misma, empieza a hablar sobre un tema. De novedad o de actualidad o de lo que sea. Y directamente ni edición ni nada. Lo solapa el vídeo con el audio del micrófono. Y lo subo directamente a YouTube. Y se ahorra un montonazo de trabajo de edición, de buscar vídeos referentes a noticias y todo esto, ¿no? Y os comento que aunque a mí me vendría eso de lujo, yo paso. ¿Vale? Pero lo que comento. No os creáis que yo desprecio a la gente que hace eso. Ni mucho menos, ¿eh? Cada cual que haga lo que quiera. Como quiera. Mientras no le haga daño al resto de personas. Que haga lo que quiera, ¿vale? Como el que quiera enseñarle el culo. Que haga lo que quiera. Bueno, pues ya vamos a pasar al sótano 4. Bueno, ya estamos en el sótano 4. Yo creo que este será el último. O espero que sea el último. Que ya has visto que esto está siendo muy largo. Vale, pues a la izquierda hemos visto que hay neblina en la puerta. Con lo cual hay un boss. Arriba a la izquierda vemos que hay un cofre del tesoro. Que no sé si podremos conseguir. Porque ya sabéis que normalmente cuando... Cuando en una mazmorra, en una misión, hay neblina de esta de boss. ¿Vale? Pues normalmente nos cargamos al boss. Y automáticamente sale una escena de vídeo. Y nos teletransporta al servidor. Así que nos dejen coger la recompensa del cofre. Luego tendríamos que volver otra vez aquí en la mazmorra. Bajar otra vez hacia el fondo y coger el cofre. Esperemos que no. Normalmente, esa es la norma. Hay, digamos, ocasiones en las que sí que me han dejado. Pero normalmente no. Bueno, vamos a ver qué toca. Otro dragón. Y al fondo un bicho de estos de oscuridad. Bueno, nos hemos cambiado las dragas para atacarle con el elemento rayo. Vamos a ver si el físico le duele más. Que no sé qué deciros. Porque como hemos atacado Black Rose, Balmung y Kita al mismo tiempo. No sé qué le ha quitado Kita. O sea, no sé qué le ha quitado Kita y lo que le ha quitado el resto. Pero bueno, yo creo que sí que le quita más la magia. Bueno, pues ya casi está. Vamos a coger el par de cofres que hay por aquí. Y ya pues entramos en la sala del boss. Y a ver si con suerte nos dejarán entrar a la sala del tesoro. Que no me apetece nada tener que venir aquí otra vez. Bueno, sí que os comento que a lo mejor sí que vuelvo por aquí para enfrentarme al bicho este de Haxin. Que hemos visto que da muchísima experiencia que no da en ningún otro sitio. Bueno, pues tenemos aquí un boss normalito. Que esto es un Cerbero convertido. Bueno, pues aquí mientras me vaya echando yo el Exit Curativo. Aquí lo pasa. Vamos a absorber a ver qué tira. Tampoco espero nada interesante. Porque este bicho ya lo hemos absorbido mil millones de veces. Al Cerbero. Tanto en los vídeos como fuera de ello. Bueno, pues Núcleo de Virus W. Esto me parece que no lo he visto en mi vida. Pues ya está. Vamos a irnos rápido a la puerta a ver si nos deja pasar. Pues parece que si nos ha dejado, nos ha dejado. Genial. Vamos a ver el contenido del cofre del tesoro. Espada maníaca. No me suena a mí de nada. Y las placas escarlata de siempre, ¿no? Bueno, pues la espada maníaca parece ser que es una espada rara de nivel 77, ¿vale? Yo no sé si le vendrá mejor a Balboon, pero igualmente se la vamos a dar porque las raras no se pueden mejorar, ¿vale? Y de paso, pues si no le sirve, pues vemos la skin, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal está. No se la ha equipado. Vamos a equiparse a nosotros. Bueno, pues sí que le mejora, ¿eh? No sé por qué no se la ha equipado, pero sí que le... Imagino que la inteligencia artificial ha pensado que como es de menos nivel no merece la pena, ¿eh? Vamos a ver cómo es la espada. Bueno, pues está muy chula. Es una espada así como muy demoníaca. Y ya, pues, la dejamos puesta porque como veis le aumentan los stats, ¿eh? Vamos a ir ahora a hacernos la última sala de invocación de enemigos, ¿vale? Y ya, pues, nos iremos al polo inicial. Veremos correos y mensajes en el foro. Y ya daremos por finiquitado este vídeo que llegamos ya. Voy a ver el contador del micrófono. Llevamos ya unos 50... Unos 50 minutos largos, ¿eh? Bueno, pues los señores Lichia ya no son un problema con el nuevo combo que tenemos de elemento oscuridad. Ya lo habéis visto, que antes me daban un post saco tremendo. Y ahora ya con el combo este de oscuridad caen enseguida, ¿eh? Bueno, pues ya hemos terminado. Vamos a trabajar el cofre que queda. Vamos. Vale, vamos a darle a volver. Bueno, vamos a vender y almacenar. Ya os digo, me da perica esto de que los tesoros que tengo ahí, al final, no me vayan a servir para nada. Si veo algo interesante, pues intentaré canjearlos, ¿vale? Por algún arma o algo interesante, pero ya os comento que yo creo que me voy a quedar ahí con eso almacenado para siempre. Bueno, vamos a vender profesional. Tigre y dragón, que no me sirven para nada. Nos quedamos con la espada Saturno, ¿vale? Pues ya os digo, para utilizarla en el tema de los manantiales, ¿vale? Porque las otras dos son raras y, bueno, aunque podamos usarlas, prefiero dejarme esa espada que sí que puede subirse en los manantiales, ¿vale? A ver si acaban algo mejor de lo que tiene mal mundo ahora, ¿vale? Bueno, no hay nada en el foro. Vamos a ver si hay algún mensaje en el escritorio. Tenemos mensajes nuevos, mensaje de Sanjuro. Ser ambidiestro, tuve que pensar mucho sobre eso al coger mi categoría. Vale. Curioso. Podemos decirle, ambidiestro, samurai te pega. Ojalá llegues a ser un samurai ambidiestro. Vale, pues la segunda es, entonces, cuando crees un nuevo personaje, será del tipo hoja doble. Porque, esto aquí te lo dicen por el tema de, de que, bueno, de que hoja doble, pues al parecer tienen que ser ambidiestros para poder dominar las dos dagas, ¿no? Vamos a decirle la primera porque yo creo que suena más ha cumplido, ¿vale? Lo de samurai te pega. Ojalá llegues a ser un samurai ambidiestro. Mensaje de Mistral. De verdad, sí, se puede. En otoño creo que van a sacar las de chocolate blanco como nuevo sabor. Ese icono parece que es un 2 puntos y un 9, ¿vale? Que no sé qué será. Como silbando o algo así. ¿Nuevos sabores salen nuevos sabores en otoño? Pregunta Kite. Bueno, ya sabéis que en Japón eso es normal, ¿vale? ¿Sabor a chocolate? ¿Sabor a chocolate negro? Chocolate con almendras. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta el chocolate, así que la segunda respuesta la descartamos. Vamos a preguntarle la primera que nos conteste, ¿vale? Y el último mensaje, sí, pero, y cara de esa como de desagradable. En referencia al telemarketing, a la gente que le estaba llamando, ¿vale? Podemos decirle, haz como que no estás en casa y no cojas el teléfono. Bueno, pues, bien. Y la segunda, podemos decirle, sí, no hay nada que puedas hacer. Vamos a decirle la primera porque me parece que era la respuesta correcta en el mensaje anterior. ¿Vale? Vamos a decírselo sin más. La segunda no me pega demasiado. Y bueno, gente, pues vamos a guardar la partida. Y hasta aquí ha llegado otro vídeo más de la saga de hack, ¿vale? Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Que de ser así le deis, me dejéis un like, por favor. Que os suscribáis al canal para apoyar el contenido, para que subamos más contenido al canal. Y nada, gente, que paséis una buena noche de sábado. Divertiros con cabeza y bien. Y ya, pues, nos veremos mañana domingo, si acaso, con otro vídeo más de hack. Así que nada, a cuidarse y nos vemos.